Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Y sin darle cuenta al tiempo, sin querer estoy llorando Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guaguiro al Costeño Y es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guaguiro al Costeño Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Y sin darle cuenta al tiempo, sin querer estoy llorando Todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo Le parece que su gente es la mejor de este mundo Hay todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Y sin darle cuenta al tiempo, sin querer estoy llorando Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero Porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero Porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Y sin darle cuenta al tiempo, sin querer estoy llorando